Dice, saliendo con estos carnales, todos crecimos comiendo nopales Yo digo que chale, no hay otros iguales, mejor ni le cale, si de corazón no le sale Hachis posachis, los pinches mariachis, vengo con el tachi, yo no soy de cachi, ni Gucci, Versace, ni nada de aceite Quiere calarle o quiere que le cuente, sobre esposarre, voy con mi clica, en la placita me piden la flica Mucha racita que ahorita me ubica, porque mis rolitas por salir radican Sobre es un brindis y va por aquellos que con humildeza levantan el sello Pues ya se la saben, quien es el que rifa, puro calaco, sou saca la grifa Vengo cantando con mi alma catarra, llenando la jarra, suena la guitarra Bien pedo en la barra, con una chaparra, el pulmón se acigarra y así su ceniza De nada sirve pararme en la misa, mi abuela me espera con una sonrisa Voy a llegar con una billetiza, traigo el placazo en la pinche camisa Me junto con cholos buchones y todos resultan ser bien locochones Deja que detonen los pinches controles y saco canciones como los huicholes, no somos matones Solo sabemos como está la tranza, por ahí por la casa se juntan pelones Soy de la raza mexica morena, de los meros locos, de los meros leones A fumar, a fumar, todos andan bien prendidos Todos vamos a fumar, mijo pásenme la cheve que he dejado por allá Y también una carnita con su limón y su sal Todos vamos a fumar, a fumar, a fumar Todos andan bien prendidos, todos vamos a fumar Mijo pásenme la cheve que he dejado por allá Y también una carnita con su limón y su sal Carnal Yo desde pequeño metiéndole huevos al sueño que muchos dijeron que no cumpliría Me prendí un leño y con chingos de empeño le callé los hijos a los que lo decían Sabes María, ya no hay problemas con la policía Perdón madre mía, yo no quería verla llorar con tal melancolía Que tú por aquel que no sé con quién, tuviste pedos, güey son puros celos En el papel, con tinta en la piel, le entregué mi vida a la música, créelo Estamos al cien, al barrio soy fiel, y que retumbe el sonido norteño Y todo va bien, me la paso bien, y si no le sabe al rey quinto le enseño Yo siempre me visualizo sobre la mission en el audition Y siempre quemo macizo, nunca ando erizo, me calle el chicho Si quiere ver el screenshot, por pura pinche petition Le voy a cantar un corrido, no más de huevos sobre después Simpson Yo me junto con tumbado shop, tirando crema aquí en el micrófono Salas de los cinemas, está en la producción, activa la campana y pon tu suscripción Yo saludo pa' todos los pas, que andan escuchando esta rolita por ahí Con una chebecita rica al ritmo boom bap, ya con esta me despido todo chido y bien high Hey, y quiero agradecer a todos por su apoyo Al chicles, al burro y al pollo Para todos los que están afuera, para Pecheras y pa'l Yoktachi Ya se lo saben, es el calaco Y pa' toda la gente del norte, como no Para todos los que están afuera, para toda la raza de San Linón Hey, tu vado shop Salado Cinema, está en el clip Ye, 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 ye No, 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 no